Las imágenes de los saqueos a centros comerciales, bloqueos de carreteras, cierres de gasolineras y toque de queda en los municipios del Estado de México, han sido un real testimonio de cómo el gobierno federal llegó a hartar a una comunidad lastimada y humillada por el presidente Enrique Peña Nieto y por el exsecretario de Hacienda, ahora flamante titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que decirlo y gritarlo a los cuatro vientos el esposo de Angélica Rivera y Luis Videgaray Caso, llevaron al país, al colapso político, económico y social, y esto por supuesto tuvo una gran consecuencia despertaron al México bronco. Brillante en ideas de saqueo, corrupción y enriquecimiento ilícito, Videgaray Caso es hoy día el hombre que decide en los pinos, sin importarle si sus estrategias hunden más la figura de Enrique Peña Nieto. Pero ¿por qué Peña Nieto se inca ante Luis Videgaray y le da todo el poder? La respuesta es lógica Videgaray es el artífice de la llegada de Enrique Peña a la presidencia de la República, él negoció con todos la validez del mayor fraude electoral cometido en México, y ese trabajo solo se paga dándole todo lo que quiere al dizque vínculo político directo con Donald Trump. Por si fuera poco, Luis Videgaray sabe cómo se enriqueció ilícitamente Angélica Rivera. La famosa gaviota, sí que supo escribir una gran telenovela de ser una actriz que solo era ocupada para acostarse con actores guapos, pasó a ser la primera dama de México, gracias a que Emilio Azcárraga Allán, vio poca inteligencia en el entonces gobernador del Estado de México. Esta es una explicación simple del por qué Luis Videgaray tiene agarrado de todos lados al presidente de México, y eso apenas es lo mínimo, porque si indagamos todo el poder que tiene el secretario de Relaciones Exteriores en las dependencias de gobierno, en las cámaras de senadores y diputados, así como en cada estado de la República, entonces tendríamos que escribir la historia de un rey multimillonario. De entrada Luis Videgaray es el único culpable del gasolinazo en México. Ahora, si nos vamos al tema de la política exterior, ¿qué puede ofrecer Videgaray a México cuando lo primero que dijo es que no sabía nada de la diplomacia y que llegaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aprender? ¿Realmente el ahora diplomático con barba es la solución para que Donald Trump ya no desbarate más a nuestro país? La respuesta es negativa, porque si fuera lo contrario, el retorno de Luis Videgaray al gobierno federal, hubiera representado al menos una menor presión de Trump hacia los mexicanos, pero las cosas fueron totalmente distintas Ford y General Motors, pronto dejarán de operar en México, y dejarán sin empleo a miles de personas. Eso es el comienzo del apocalipsis. Hoy es momento de recordar que durante la campaña presidencial de 2006, Televisa y Televisión Azteca, así como los principales grupos de poder económico, alentaron la idea de que Andrés Manuel López Obrador, era un peligro para México. Pero si analizamos los acontecimientos de los últimos días, podemos resumir que Videgaray no tiene un mínimo de poder y decisión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como para enfrentarse a Trump y pedirle que controle su odio hacia nosotros. Luis Videgaray, asume el papel de presidente de México. Peña Nieto no sirve para un carajo. De entrada, ya no le tememos a las babosadas del esposo de la gaviota, al fin y al cabo, ya estamos acostumbrados. Lo que realmente da terror, es el retorno de Videgaray Caso. Él solo ha fabricado pobreza y desempleo. Nuestro país está colapsado. Por eso afirmamos Videgaray, es el verdadero peligro para México. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los das, hasta pronto.